Ante el alza inminente de violencia en contra de la mujer, la coordinadora del Instituto Municipal de la Mujer, licenciada Alicia León Lozada, nos refiere de esta problemática, la cual ha ido en aumento en lo que va de la cuarentena. Por ello, el Instituto de la Mujer, ubicado en las instalaciones del sistema DIF Municipal, nos ha las siguientes recomendaciones. Se ayuda a la gente porque hay personas que desconocen que están viviendo en un tipo de violencia y pues es un poquito abrirles la mente y que levanten ellos la voz. En cuanto a la campaña que hemos realizado, comentaba que finalizamos la semana pasada los barrios, Zona Centro nos vamos a esperar un poquito con el aumento que hubo de contagios, pero sí queremos salir. Y también estábamos entregando en los trípticos información sobre el COVID-19, que pues ahorita todos debemos contar con esa información. Efectivamente, también DIF está manejando ahorita una campaña para disminuir la violencia de los pequeños. Y bueno, de la mano con el Instituto nos enfocamos a las mujeres y niños porque son los índices más elevados. Es muy raro que venga un hombre a solicitar apoyo por sufrir violencia, puede haberlo, sí. Pero yo creo que por cada hombre hay 20 mujeres aquí a nivel municipal que nos ha contactado para esto. Sí, claro, directamente con nosotras es el teléfono 797-971-2274. También puede ser vía Facebook, el Instituto Municipal de la Mujer 2018-2021. O vía correo que es immujerchij arroba outlook.com. También puede ser al número de emergencias al 911. Y bueno, tenemos una aplicación en la que ya habíamos platicado anteriormente de ella. Se llama App Mujer Segura Puebla. Se puede descargar la aplicación en el celular. Y de ahí se lanza una alerta inmediata para nuestro C5, el centro de seguridad de aquí. Y pues también en cualquiera de esos contactos vamos a actuar. Contamos con las dos unidades naranja. Por parte del instituto tenemos el área psicológica, el área jurídica. Y bueno, trabajamos en acompañamientos y en terapias para iniciar el proceso de denuncia. Y bueno, para finalizar también con un empoderamiento hacia la mujer. Y que pueda superar esta etapa de violencia. Inclusive también tenemos las puertas abiertas para las personas, en este caso los agresores. Han venido, sí han querido tomar alguna terapia, han querido trabajar por mejorar ellos a nivel personal. Pero también, sobre todo, para estar bien con la familia. Y bueno, aquí el acompañamiento que se brinda puede ser tanto ministerio público, juzgado de lo familiar. Y bueno, estamos de la mano con una vinculación muy directa con seguridad pública municipal. Entonces mencionaba que contamos con las dos unidades. Cuando se inicia un proceso, acompañamos a la víctima. En primera instancia siempre se le recomienda a la víctima nunca estar sola, nunca salir sola. Sobre todo cuando hay amenazas. O cuando ya el agresor se muestra un poquito más conflictivo. Y de esta manera las unidades también están en constante vigilancia para las víctimas. De entrada, al iniciar el proceso de denuncia ante MP, lo que se solicita, pues bueno, puede ser una orden de restricción. Puede ser medidas preventivas que ya el Ministerio Público determinará según el caso a denunciar. Y bueno, repito, las unidades siempre van a estar al pendiente de los casos como van avanzando. Inclusive ya finalizando el caso, por parte jurídico, se lleva un listado de las carpetas que se abren con las usuarias y se da un seguimiento. Nuestra jurídico tiene que estar una vez a la semana en contacto con el MP para ver cómo avanza la carpeta de investigación. Y bueno, ir definiendo en qué más se le puede apoyar a la víctima o si definitivamente el caso ya está terminado, pues nada más recordarles que seguimos aquí para apoyarles. Y es cuando entra también la terapia psicológica para que sepan que pueden tener este empoderamiento a nivel personal y que van a superar esta etapa. Perfecto.